Em, ¿qué tenía que decir? Enrique, es la quinta vez. Di algo bueno sobre el producto y ya. Ok. Vitaloe, de mandarina y naranja, con sábila de plástico y vitaminas y minerales de agua de charco. Se supone que sabe bueno, pero no lo he probado porque me tienen aquí encerrado en un sótano. ¿Qué? ¿Un nuevo popo? ¿Esto podría saber rico? ¿Cuánto dinero por esto me pagarán? Sí, un tozalasco. Wow. Sí, sí, vitaloe. Pongan atención a esta secuencia, créanse que es natural. Fibra y vitaminas. Con naranja y mandarina, no sé cuántas veces tengo que decir. Ele, ¿noto la receta? Me harta. Sabe a chorizo. Si vuelvo a ver que sabe a mandarina y naranja, voy a... Siento los finos toques de calzón sucio, mezclados con el agua de charco. No, en serio, ¿debería esto ser ilegal? Sí, sí, vitaloe. Ni uno, ni otro. Los odio a los dos. ¿Mandarina, naranja, cuánto me pagan?